Dios te pasa y gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Te lo gustes? ¿Qué quería el señor B? 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 ¡Aquí! 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 ¡La segunda! ¡Legáles un aplauso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La tercera! ¡Aquí! ¿Y ahora qué quieres? ¡Aquí! ¡Déjame en paz! ¡Ya me mandaste a pie! ¡¿Y ahora qué quieres?! ¡¿Y ahora qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Qué quieres?! ¡¿Dejas a que te venga y gana yo?! ¡Y ahora quiero saber nada de ti! ¡Sí, déjame en paz! Vos vives tu vida y me dejaste vivir en paz. Vos vives tu vida y yo vivo a la vida. ¡Mucho! ¡Gágame tu teléfono! ¿Cómo así? ¡Oye, dame tu teléfono! ¡Sinco al cincuenta te voy a alf que mas quieres! ¿Se ñincuenta la gente... La Praytala, gracias. ¡Quiero el Vicente y quiero el teléfono! ¡Oye, dame tu teléfono! ¡Ya!, y que banco el teléfono! ¡Dime que no quiero teléfono! ¡Dime que en la gente ya lo han completado! ¡Y debas, cuéntame el pato, ¿verdad? ¡Oye, dame tu teléfono! ¿Cómo? ¿Estás embarazada? ¡No puedo creerlo! ¡Empecé a tomarme ser guagua si no he sentido nada! ¡Qué mal, dame tu teléfono! Sí, yo también te amo, te amo. ¡Entonces terminemos! ¡Oye, dame tu teléfono! ¡Cero nueve, noventa y ocho, seis, noventa, quinta, dos, tres, ya! ¡Oiga, es obvio, claro! Esos son los unos cuando quieren sorprender. Hay otros, como dice dicho, van por ahí y salen. Las pilas, borran. ¡Pásate, pásate, pásate, pásate! ¡Ya, pásate esa chupa! ¡Cómo así! ¡Pásate la pachón de una! ¿Por qué, oye, que te estás hecho el bacán? ¡Ah! ¡Pásate la pachón de una! ¡Qué estás! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pásate, pásate, pásate de una! ¡Qué estás! ¡Ya! ¡Pásate esa zapatilla! ¿Por qué? ¡Máginate en una fundición! ¡Pásate la zapatilla! ¡Pásate una! ¡Más cero, más cero, más cero! ¡La zapada! No sé, eres más cero, ¿no es cierto? Sí. Chaquín, compañeros de cuarto grado, en la SAC, Caldas y Barca, en las calles. ¡Chatinga! ¿Entonces? ¿A qué le decían el chichilo? De mi chichilamón. ¡Use mal compañero de escuela! Cuarto grado en la SAC, que se han subido a mi brudes. Todo bien, hermano. ¡Qué bacán! Ahí en la escuela actuamos a policías y ladrones, ¿no? ¿Te acuerdas? Yo siempre era el ladrón. ¡No era el policía! Ahí te robaban los sacapuntas, ¿no? Desde chichillo. ¡Ese chiquito te robaba! ¡Era de grande también te robo! ¡Qué bacán! ¿Qué es tu vida ahí? ¡Vai camillando, brode! ¿Pero qué es de abogado, ingeniero, doctor? ¡No, no, no! ¡Qué bacán! Ahora me dice, vea, ¡Choro profesional, padre! ¡Soy cuacero, ascensorista! ¡Vai a dónde! ¡De todo mi... ¡No, chévere, ya me reconociste en la montaña! ¡Volviti la chompa! ¡Qué pasa, ¿cómo así? ¡Yo soy tu panna ahí! ¡Vacán! ¡A tu perro! ¡Ah! ¡Es que ahí está la tela para hacerme el perro! ¡Tú panna! ¡Dice! ¡Qué te devora! ¡Cómo así! ¡Una cosa es la amistad! ¡Otra cosa es el camello! ¡El camello es camello! ¡Cómo va a comprar a las botas! ¡Y usted, panna, qué tal! ¡Cómo le debe bailar! ¡No, don bien! ¡Usted se era bien inteligente! ¡¿Qué se hizo?! ¡Policía! ¡Póngase la chompa, por favor! ¡Póngase la chompa, varón! ¡Vaya a llover! ¡Póngase, póngase! ¡Hágale, póngase la chompita! ¡Hágale ya esa! ¡¿Le abrocho?! ¡No, tranquilo! ¡Ya! ¡Tenga la mochilita! ¡Ahí está! ¡Bacán! ¡Te espantaste, no es cierto! ¡Y amigín! ¡Ha sido un gusto! ¡Ahí hablamos! ¡Estás detenido! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No, si somos amigos desde chiquitos! ¡No! ¡Vean, no! ¡Pero no confundan la amistad con el camello! ¡Camello es camello! ¡No! ¡Le dame un aplauso! ¡Hágale un aplauso! ¡Suscríbete al negro pecho colorado! ¡Se me voló la tostol! ¡Si me vino el negro pecho colorado! ¡Y entonces usted se depoderá volar! ¡Brother! ¡Salud marrón! ¡Porque las mujeres no hay que confiar! ¡Ya regresó! ¡Y palomita y se mueve! ¡Vuelve! ¡Agüita, agüita! Pásate de una En estas secas Hola amigo, ¿qué le pasa? Eso es mío Era tuyo, ¿qué? ¿Algún problema? Eso es mío, ¿de quién se va a llevar un chasco? Era tuyo, ¿qué es? Pero es que no Ahora es mío, ¿qué? No, no, no No puede ser ¿Por qué? Viene Me gusta del trabajo Bien hecho por vagos Voy a mi casa Mi mujer atado con morso Por sucio, bien hecho Amiga, yo sí cumple 15 años En barraza y no quieren hacerse cargo ¿Quién me hago cargo yo? ¿Quién está hecho si se toma mi veneno? El dicho dice El vivo vive del gil El gil es tonto y el tonto de su trabajo Pero hay un dicho que está mucho mejor dicho que aquel dicho que era dicho Que dice que hierba mala Nunca muere Hierba mala Nunca muere Esa que no soy muestra Esa es No para los grifillos Por ahí me desiste No por acá No mora Pásame Cosexual Me desiste Esa es Vaya ¿Qué pasó? Comobugle va? ¡Bacano! Ahí me ha candellado en el feriado. Hasta los feriados no hay que candellar. ¡Nada! Ahí me dio canción. ¿Quieren conmigo armarse un cuero? ¿Quieren conmigo armarse un cuero? ¿Sí o no? ¡Reúna! ¿Sí o no? ¡Ya! ¡Bacano! ¡Ponga ahí! ¡Ya tinta! ¡Ya! ¡Ármele el cuero! ¡Ármele! ¡Cura tus manos! ¡Ya! ¡Pongale babitas! ¡Pégale! ¡Esa es! ¡Pásen! ¡Ya! ¡Ya encendiendo, Simón! ¡Con vos por los drones! ¡Bacano! ¡Ya estoy llegando a Toluca! ¡Vean! ¡No había desayunado! ¡No había almorzado! ¡Vean! ¡Hágale! 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 ¡Dónde está aquí! ¡Hágale! ¡Hagá! ¡Dónde está aquí! ¡No! ¡Dónde está aquí! ¡No! ¡Más allá! ¡Dónde está aquí! ¡me vean! Hágale el cuento, ya se armó. Hágale Simón. Hágale el cuento. Hágale unita. Ya, unita nomás ahí. ¡Pero despacio, padre! ¡Se está acabando el material! ¡Cuántate un chance! ¡Se va! ¡Se conoce una bocota de una alba! ¡Pero vos se te cae todo en el estómago! Oye, ¿qué tal pasaste en el fin de año? ¡Ah! ¡Caí de la patada, brother! Verás cómo están las manos ahí subiendo. ¡Ya! Vale, ve a un tío ahí tirado en el piso. ¡Escriba! Me voy. Me inclino a estar en el percurso y comienzo a caminhar, hermano. ¡Qué va! Yo dije, ya. ¡Aquí estoy hecho! ¡Bacán! ¡Yis! ¡Nada! ¡Casi me quemo! ¡Ha sido un año viejo! ¡Pásate, pásate! ¡Pásate, pásate, pásate! ¡Ay, atroz, suave, no más! ¡Ese, hermano! ¡Qué mal anota! ¡Ya se acabó todo! ¡De qué te denotas! ¡Ay, era chance, chance! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Vaya a descubrar! ¡Con esta envenida! ¡Sin mon! ¡Sin mon! ¡Sono traigo de material! ¡Todo haganle que me le hay de una! ¡Oiga, brotes! ¡Qué pasa! ¡Supido factura! ¡No! ¡Construidor final! ¡No va! ¡No va! ¡Reúna! ¡Se quieren aplaudir! ¡Dios de paga! han sido preámbulos para nuevamente tomar el espacio